Muy bien, 50 años de lo eterno, qué maravilla, como decía el pastor Bernardo, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y estamos en celebración, porque este es un tiempo de celebración. También, como decía nuestro pastor Pablo Antonio, nos hubiera gustado hacerlo de otra forma, pero qué tiempo más bueno cuando podemos recordar, cuando podemos ver hasta dónde el Señor nos ha traído, ¿no? Estamos tocando trompeta de júbilo, trompeta de júbilo que se tocaba antiguamente, en el tiempo antiguo, como también comentaba el pastor Bernardo, que lo hace mucho mejor que yo, que era un mandato, algo que Dios había establecido y cuando llegaba ese tiempo volvían a ser restauradas las posesiones, volvía a ser restaurado todo a sus legítimos dueños. Trompeta de júbilo, porque Dios nos ha restaurado conforme a su promesa. Yo os restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Qué se había comido? La comunión con nuestro Padre, el poder relacionarnos con Dios como lo era en el principio. Y para hablar de esta restauración, no lo podríamos hacer sin recordar el pasaje de Romanos 10, 14 y 15, emulando al profeta Isaías. ¿Cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Isaías está hablando de esos felipes que conocen la voz del Espíritu y que en pleno avivamiento el Espíritu les dice como ocurrió en Hechos 8, 26 Levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto. Hay que estar un poco locos para descender por el camino que está desértico, donde no hay nadie o muy pocas personas pasan por ahí. Cuando se está en un avivamiento como ocurrió en Samaria y sabiendo que su misión es predicar el Evangelio siendo testigos como Cristo les encomendó. ¿No es verdad? Es una locura, ¿no? En un tiempo así donde Dios está utilizando donde hay un avivamiento o también puede ser que tienen un oído espiritual esos felipes que reconocen bien la voz de Dios el idioma del Espíritu. ¿Sabéis? Nuestro Felipe fue el hermano Droz como todos le conocíamos un hombre con una misión él y su familia alguien que no conocía muy bien el idioma español como tantas veces lo hemos comentado. Y esa es la gracia, ¿no? Que sin conocer un país sin conocer bien el idioma se embarcara en una misión en un país desconocido para él un idioma que no conocía muy bien pero lo que conocía bien es el idioma español es el idioma de Dios el idioma del Espíritu. Sus oídos estaban abiertos a su voz el cual dejando la seguridad de su país la seguridad de su idioma y otras seguridades más se embarcó en una misión estableciendo su Jerusalén en la ciudad de Málaga y enviando como ocurrió con los apóstoles enviaron a otros lugares para predicar el Evangelio enviando a sus hijos a las distintas ciudades de España y una de ellas fue Madrid en la que hoy estamos celebrando este 50 aniversario y también invitó a otros pastores a venir a ayudarle y así alcanzar otras ciudades como nuestro hermano Armando en Barcelona ¿no? llevando el Evangelio yo doy gracias a Dios por hombres y mujeres como el hermano Droz y su familia que implantaron en nosotros en esta iglesia de Madrid y en otras iglesias el ADN de su misión ADN apostólico ADN evangelístico y ADN pastoral y recordando las palabras del apóstol Pablo a los corintios en primera de corintios 4.15 dice así porque aunque tengáis diez mil años en Cristo no tendréis muchos padres pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Espíritu Santo de ahí viene nuestro ADN Pablo de ahí viene nuestro ADN de aquel que nos engendró en Cristo Jesús Bill Droz el Pentecostal como era conocido sobre todo en los entornos cristianos y mirando hacia atrás para ver de dónde nos llamó el Señor cuando sonó en nuestro corazón la trompeta de jubileo la trompeta de restauración y ver hasta dónde nos ha traído el Señor puedo decir evenecer no pero fíjate no sólo hasta aquí nos ayudó el Señor sino que hasta aquí nos ha traído el Señor como ya algunos han comentado anteriormente y nos ha llevado en alas de águila a veces sorprendido como le pasa al águila por las tormentas y sufriendo el impacto de ellas pero siempre remontando por encima de ellas en esas alas de águila las alas del espíritu y así poder ver dichas tormentas desde otra perspectiva mucho más superior desde la perspectiva de nuestro llamamiento un llamamiento santo un llamamiento eterno desde la perspectiva de Dios ya no volveremos a ser vendidos como había ocurrido para ser rescatados como ocurría en la antigüedad en el tiempo del jubileo y como ocurrió antes que la trompeta del jubileo sonara en nuestro corazón como dice el apóstol Pablo estábamos vendidos al pecado pero ya no volveremos a ser vendidos porque nuestro rescate es eterno tu rescate es eterno tu llamamiento es eterno una vez y para siempre doy gracias a Dios por darnos el privilegio de ver este día día de reconocimiento día de recordatorio día de agradecimiento y día donde una vez más la fidelidad de Dios no ha faltado ha estado está y estará presente por la eternidad y termino recordando las palabras del sacerdote Samuel Ebenezer hasta aquí nos ayudó el Señor hasta aquí nos ha llevado el Señor en esas alas de águila las alas del espíritu un saludo y